Por cierto, antes de comenzar la visita quiero pedirte que si te gusta este piso no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos a ver. Como te decía, al fondo el Parque Semillero, esta calle Huesca con la intercepción de Vélez de Guevara está aquí, en este edificio. Vélez de Guevara, 36. El edificio construido en él, 71, 7 alturas, 4 reviendas por planta, 28 vecinos en total. El portal como puedes ver, reformado, ascensor a piso llano. El nuestro, el que quiero que veas, pulsa esto. Vamos a ver. Quiero que veas la distribución. Es este pasillo en L el que hace distribuidor para dos donas. La sexta primera, con el primero de los dormitorios. Y este, el segundo. Ambos, aparte interior, pero con muchísima luz y franidad, como puedes ver. Y por aquí, la segunda de las zonas, con baño, con plato de ducha. El tercero de los dormitorios, a calle principal, de Huesca Ordonación Sur. La cocina, a patio también. Como ves, los patios están reformados. Este, el cuarto de los dormitorios. Una pequeña despensa en el pasillo, que viene muy bien, que está bien, puede ser el segundo de los baños. Y este, el santo, a calle principal, orientación sur, un sexto, muchísima luz. En cuanto a materiales, la casa está de origen. Puertas, suelo de terrazo, ventanas de aluminio. Por cierto, la casa cuenta con la elevación integral de baños, porque la instalación es de las de antes. En resumen, junto a ese video, un piso con mucho alto de cuatro dormitorios y para reformar. Ven a comer.